Quiero que sepas mi amor que te llevaste todo al partir Todos mis sueños, mis ilusiones que había soñado junto a ti Quiero que sepas mi amor que te llevaste todo al partir Todos mis sueños, mis ilusiones que había soñado junto a ti Quiero que sepas mi amor que no he dejado de pensar en ti Desde el día en que te perdí, he encontrado nuevamente en mi existir No me testigues corazón, ten piedad de este corazón Te lo pido por favor, que regreses nuevamente mi amor Muy tarde comprendí que no era dueño de mi vida Quiero que sepas mi amor que el tiempo en nada me ayudó Al contrario aumentó sufrimiento y dolor Quiero que sepas mi amor que te maltraten y te vaya mal Pa' que regreses nuevamente y termine esta soledad No me testigues corazón Quiero levantarme junto a ti Y decirte que te amo Y que me haces muy feliz Y que te amo Y que me haces muy feliz Gracias por ver el video